El hecho al que nos vamos a referir el día de hoy ocurrió hace ya muchísimo tiempo. Fue en un sector costero, en cuyo ámbito territorial vivía un venerable anciano, cuyo nombre era Francisco, cuya bondad, don de gente, psicología y en una palabra su buena hombría le había convertido en un árbitro cuyo consejo era ley en aquellas tierras. Y esto en un extremo de que lo dicho por él, tanto en orden a propiedades como en desavenencias de cualquier género, se cumplía al pie de la letra. En vida de éste, al parecer, justo y sapiente sujeto, ocurrió, según me cuentan, un hecho verdaderamente curioso. Ello fue que en el lugar de Reisha había fallecido un viejo labrador, el cual dejaba a dos hijas. Las pobres, pasadas ya del estado físico de merecer, las hermanas tenían unas pequeñas tierras para ir mal vendiendo e ir viviendo de ese dinero. Las propiedades eran muy poco extensas y estaban diezmadas. El señor Rochón había sido de mucho carácter, serio, formal, trabajador y muy respetado por todos aquellos con los que hacía negocios. Pero todos sabían que no se dejaba pisar de nadie. En cambio, sus hijas, María y Manuela, eran el reverso de la medalla paterna. De ahí que un vecino llamado Justino, con acreditada fama de ratero y mala persona, diesen ampliar su pequeña finca a expensas de la colindante, o de lo que es lo mismo, de una minúscula propiedad de las pobres hijas de Rochón. Las pobres solteronas pidieron a Justino que volviese las marcas al punto de origen. Pero este malvado y ladino individuo, encima de negarse a hacerlo, alegando que aquello era suyo, les prometió una soberana paliza y si comentaban esto a alguien, mucho peor les iba a ir. Si el asunto paraba en el juzgado, María y Manuela la iban a pagar muy caro. Fueron pasando los días sin que cambiasen las cosas, pero lo cierto es que nadie hizo el menor comentario. El Justino inspiraba cierto temor, y aunque muchas personas se habían dado cuenta inmediatamente y aún criticaban la apropiación indebida de las tierras, nadie decía nada. Así estaba el asunto cuando una noche, pasadas las doce de la noche, el finado del señor Rochón, se le apareció al señor Francisco, quien vivía en una aldea bastante distante a la suya. Francisco, le dijo, no puedes conseguir lo que hizo el Justino con la tierra de mis pobres hijas, solamente tú puedes arreglarlo, y yo te pido que me acompañes ahora mismo hasta allí, para dejar las cosas como estaban antes de mi muerte. El señor Francisco le contestó que nada sabía sobre su suceso, y que estaba dispuesto a ir inmediatamente al lugar de Reisha, con el objeto de poner feliz término a tan desagradable hecho. Salieron juntos de la casa, y el Rochón pidió a su acompañante Francisco que se fuera adelante, porque si lo hago yo, es posible que me tomes miedo. Recorrieron como un par de leguas en silencio, y llegaron a la finca antedicha. Ahí el señor Rochón arrancó con mucha felicidad el muro que separaba el emplazamiento. De hecho esto, y antes de desaparecer, encargó a su amigo, no te muevas de aquí, hasta que veas al tal Justino. El señor Francisco estuvo haciendo tiempo hasta que amaneciese. A las primeras luces del nuevo día, vio como el Justino, con el sacho apoyado sobre el hombro, se dirigía a trabajar a la finca, las mismas tierras que estaban en litigio. Entonces, al ver ahí al señor Francisco, lo primero que hizo fue fijarse en el cambio de las marcaciones. Después miró para la cara del buen varón, agachó la cabeza, volviendo sobre sus pasos, sin poder pronunciar ni una palabra. Emprendió el señor Francisco su viaje de retorno, y al llegar a una encrucijada, volvió a ver ante sí al rachón, quien mirándole con verdadero afecto, le dijo a Guisa de despedida, Gracias Francisco, Dios te lo pague, y que te proteja. Y la próxima historia ha sido titulada, Dos luces. El susto que se llevó Martiño, fue realmente mayúsculo. La cosa sucedió así. Martiño venía caminando tranquilamente por el monte, en una noche invernal. Cuando al llegar a un punto denominado, a slasciñas fracas, vio con estupor, como dos sorprendentes luces, se le acercaban sobre ambos hombros, sin causarle molestia alguna. Las dos luces eran como pequeñas antorchas. Una cosa rara, que en vez de proyectar calor, producían un frío intenso. El hombre quedó paralizado por la sorpresa y el terror. Pero sin embargo, una vez que pudo reaccionar, intentó zafarse de tan desagradable e inesperada compañía. Para ello se restregó contra los pinos. Pero cada vez que esto ocurría, las luces se posaban sobre las rodillas. Perdiendo el dominio de sí mismo, Martiño se lanzó alocadamente por una espesura selvática, y entonces las luces se depositaban encima de su calzado, cuando no sobre sus orejas, en sus codos o en gamas manos, en una persecución extrañamente sistemática. En vista de la imposibilidad de desprenderse de aquello, el pobre rapaz diose a la fuga, siempre con las dos llamas encima. Pero corrió de tal manera, que en cuestión de poco tiempo, se hallaba en las cercanías de la iglesia parroquial de su aldea. En contra de lo esperado, y principalmente por lo intempestivo de la hora, el templo aparecía con las puertas abiertas de par en par, brindándole una especie de refugio. Entró raudo en el sagrado recinto, pero no bien pisada la iglesia, las luces que le perseguían hicieron tremenda explosión con vivísima llamarada, en la que pudo ver nítidamente reflejado el rostro de su amigo Sabelo, pescador de oficio, quien aquella noche no se había ido al mar por encontrarse enfermo. Martiño no habló con nadie de su aventura, hasta que a los pocos días de este suceso, pudo enterarse de que el Sabelo había salido al mar a bordo de una pequeña chalana. El chico había perecido ahogado al volcarse la embarcación. La impresión que grabó este siniestro en el ánimo del joven hizo que enfermase y que durante muchos días estuviese medio trastornado. Pasaron los años desde entonces y el hombre se encuentra en perfectas condiciones físicas y mentales, pero a día de hoy no se olvidó de tan impresionante suceso. Cierta madrugada en que regresaba entró a la casa cerrando debidamente la puerta con llave, pero antes de irse a acostar entró en la cocina a beber un poco de agua. La luna estaba plena, parecía el sol en aquella noche de enero y el recinto hogareño aparecía iluminado en parte por la claridad recibida a través de una amplia ventana. Y por otra parte, la que no estaba tan iluminada tampoco resultaba difícil ver, razón por la cual no tuvo que encender la luz eléctrica. Y una vez que hubo calmado su sed, se dispuso a ir a la cama. Sin embargo, al dejar el vaso sobre la piedra o vertedero, se fijó que en el exterior y justamente debajo de la ventana se hallaban escondidas unas personas, como si estuviesen al escuchar. Los tomó por ladrones y abriendo de nuevo la puerta de la calle, se lanzó rápido sobre aquellas figuras en las que reconoció en el acto a una de sus vecinas. Llamada esperanza. La sorpresa que llevó ante el descubrimiento fue mayúscula. Por eso, verdaderamente indignado, se incorporó. ¿Qué demonios haces aquí a estas horas? ¿Vienes a espiar lo que se hace en mi casa para después hablarlo? La mujer no contestó a sus recriminaciones, sino que deslizándose sobre el terreno, se lanzó rápidamente en dirección a su casa. Su manera de caminar no era normal, sino que en vez de correr a base de piernas, se alejaba veloz, pero en el sentido de como si volara. En vista de lo sucedido, Manuel subió a la planta alta de la casa y despertó a su esposa para preguntarle si había estado allí Esperanza. La esperanza no estuvo aquí para nada. Contestó somnolienta a la esposa y añadió, ¿ocurre algo? Sí, le contestó al esposo, algo extrañado. Y le contó lo que había pasado. Mientras hablaba Manuel con su esposa, miraba tras los cristales de la ventana hacia la calle y vio como la figura de Esperanza, nimbada de luz, materialmente, se filtraba por la puerta de su propia casa. Ante el giro que iban tomando las cosas, Manuel, que no tenía un pelo de cobarde, se dirigió decidido hasta la casa de aquella mujer. Llamó fuertemente a la puerta y acudió su marido, asomándose a la ventana. ¿Está Esperanza en casa? Preguntó Manuel a guisa de saludo. Hombre, replicó el otro extrañado, ¿cómo no va a estar en casa a estas horas? Además, está encamada desde hace tres días, aunque no tiene nada de importancia. ¿Querías algo? Nada, aseguró Manuel añadiendo. Mañana lo sabrás. Y perdona, Santiago, por haberte despertado. Al día siguiente, o lo que es igual, horas más tardes, se enteraron de que Esperanza había fallecido casi al término de la madrugada. Hola, Guerrero. Primero, gracias por el saludo. Soy del Estado de México y me gustan muchísimo sus relatos. Quería contarte algo que me pasó hace unos años cuando estaba en la prepa. Mis padres son científicos, así que el tema religioso no era algo que se tocaba a menudo en casa. Mis padres no son ateos, pero tampoco son practicantes religiosos. Un día, después de la escuela, unos amigos me invitaron a ir a jugar un partido de fútbol. Y aunque era un poco lejos, era del otro lado de la ciudad, iríamos con el hermano mayor de uno de mis amigos, pues él había comprado un carro recientemente y ya tenía permiso para conducir. Nos fuimos al juego y después de jugar como una hora, otros amigos llegaron, trajeron unas cervezas. Yo solo me tomé una, pues no soy de mucho tomar. Pero el hermano de mi amigo, quien era el chofer, tomó muchísimo. Cuando estaba que ya casi no se podía ni poner en pie, nos dijo que nos íbamos. Nosotros tratamos de quitarle las llaves, pero él insistió en manejar. Nosotros nos subimos un poco asustados, pero nada más. La verdad, cuando uno es joven, ni las piensa. Y así mismo, en aquellas condiciones, arrancamos para mi casa, pues yo era el que vivía más lejos. Cuando íbamos en camino a mi casa, los ojos se me cerraban y me quedé dormido. Lo próximo que recuerdo es el techo del hospital. Estaba inmovilizado del cuello hacia abajo. Tenía varias fracturas y un pulmón perforado. Estaba vivo de milagro. Mis padres me contaron que un camión cargado de materiales de construcción perdió el control y se pasó a nuestro carril. Como el hermano de mi amigo iba tan tomado, no tuvo reflejos para esquivar el camión. Él y mi amigo murieron instantáneamente. A mí me tuvieron que sacar de entre los hierros retorcidos. Yo me salvé del milagro. Los médicos le dijeron a mis padres que yo probablemente me quedaría inválido y que si recuperaba mis funciones, tendría que caminar con asistencia. Aquella noticia me devastó. ¿Cómo le dices a un chico de 15 años, deportista, que se ha quedado inválido? Mis padres estaban desesperados. Incluso comenzaron a buscar una segunda opinión. Contactaron médicos en los Estados Unidos, pero después que los médicos revisaron las resonancias magnéticas, estuvieron de acuerdo con el diagnóstico de los médicos de México. Mis padres estaban tan devastados como yo. Mi madre no se despegaba de mí ni un instante. Un día, una de las enfermeras la encontró desecha en llanto en uno de los pasillos. La mujer había hecho una muy buena amistad con mi madre, así que se compadeció de ella y con dudas le extendió una estampita de la santa muerte. Mi madre lo tomó por no hacer el desaire, pues como mencioné, no era para nada religiosa. La enfermera le robó que por favor no le dijera a nadie, pues podría perder su trabajo. La enfermera le dijo que aunque muchas personas se impresionan de mala manera cuando oyen hablar de la santa, pero la santa es muy milagrosa y escucha a todos, sin importar posición social, ni raza, ni credo. Le dijo a mi madre que le rezara y que ella me ayudaría. Como dije antes, mi madre no era de mucha fe, pero pensó que por su parte no quedaría, que ella haría todo lo que estuviese en sus manos para que yo me recuperara. Esa tarde, se fue a la casa a darse un baño y a comer algo. Pasó por la tienda y compró una veladora. Dice que la encendió y con todo el fervor del mundo le rezó a la santa. Le prometió que si yo me sanaba y volvía a caminar que siempre tendría un pequeño gusto de la santa en un altar. Con los días yo comencé a mejorar y para la sorpresa de los especialistas, en ocho meses ya estaba caminando. Caminaba como si nada hubiese sucedido. Hasta el día de hoy estoy perfectamente bien. Mi madre tiene a su santita en un pequeño altar que construyó y hasta el día de hoy yo llevo conmigo la estampita que la enfermera le dio a mi madre. Podrán creer que fue la ayuda de la santa o no, pero la realidad es que yo estoy bien sin ninguna de las secuelas que los médicos predijeron. Y la segunda historia del día de hoy la hemos titulado El pacto incumplido. Antes de profundizar en la historia es esencial entender los orígenes del culto a la santa muerte sobre todo para nuestros oyentes que no son mexicanos. Aunque el catolicismo es la religión predominante en México el culto a la santa muerte tiene una creciente popularidad. Las teorías de su origen son variadas y van desde que es una sincretización con la diosa de la muerte azteca que tenía la función de ser la guardiana de los huesos de los muertos y que presidía todas las celebraciones en su honor. Los paralelismos entre esta diosa azteca y la santa muerte son muy claros especialmente el papel que desempeña como mediadora entre los vivos y los muertos. Otra teoría es que la niña blanca como la llaman muchos de sus devotos es la propia hija de Jesús y María Magdalena. La santa muerte es a menudo representada como un esqueleto con una túnica portando una guadaña similar a la figura de la muerte en muchas otras culturas. Ricardo el protagonista de esta historia era un hombre de negocios un poco avaro que estaba dispuesto a hacer lo que fuese para evitar perderlo todo y regresar a la pobreza de donde había salido. Por este motivo siempre buscaba la ayuda del mundo espiritual. Ricardo visitó a numerosos brujos chamanes y algún que otro charlatán que le robó el dinero. Hasta que un día fue a dar a una parte de la ciudad que nunca había visitado. Un amigo le recomendó un proveedor que tenía muy buenos productos y a precios muy bajos. Ricardo llegó a un almacén que estaba muy descuidado. Buscó por todas partes la entrada pero no vio ninguna puerta de acceso. Incluso pensó que estaba en el lugar equivocado. Y cuando iba regresando a su automóvil para regresarse escuchó una voz la voz de alguien era Álvaro el dueño del negocio. ¿A quién buscas hijo? Busco a Álvaro el proveedor. Vengo de parte de Antonio uno de sus clientes. Oh ya usted es Ricardo. Sí, sí siga por aquí. Antonio me acaba de avisar que usted vendría. Mientras Ricardo seguía a Álvaro pudo ver que aunque el hombre parecía muy mayor se veía muy bien físicamente y asombrosamente ágil. Además se veía que le estaba yendo muy bien en los negocios. Ricardo fue tomado por sorpresa al ingresar en el almacén. El interior era totalmente opuesto. El lugar estaba organizado, tenía muchísimos productos de importación. Era otro mundo. Ricardo le comentó al señor lo impresionado que estaba que el interior era totalmente diferente al exterior del edificio. Álvaro en un tono confidencial le dijo que el aspecto del lugar mantenía a personas indeseables alejadas del negocio. Entre el aspecto del edificio y lo que me cuida todo está bien y mientras decía esto se llevó a los labios una estatuilla de oro de la Santa Muerte. Ricardo sintió mucha curiosidad pero no quería ser imprudente y ofender al señor. No quería preguntar algo que no debería y echar a perder el negocio. Así que fue y negoció con Álvaro y compró lo que necesitaba y se fue. Esa misma noche tuvo un sueño espantoso. Soñó que el fuego destruía su negocio. Se vio en la masa absoluta de las pobrezas. Se vio caminando en las calles hasta que llegó frente a una estatua enorme de la Santa Muerte y en ese instante despertó. El pánico lo consumió aunque trataba de tranquilizarse diciéndose a sí mismo que aquello no era más que un sueño algo le decía que aquello era una advertencia de algo que se avecinaba. Por algún motivo aquella imagen de la niña blanca no se le salió de la cabeza. Ricardo no dudó ni un segundo en llamar a Álvaro pues vio que cargaba una figura de la Santa y tal vez podía ayudarlo y le podía decir qué significaba aquel sueño. Álvaro aceptó ver a Ricardo y lo escuchó atentamente ella te está reclamando como devoto ella puede parar esa desgracia que te está anunciando y puede darte mucho mucho más de lo que tienes. En su desesperación y sin pensarlo él dijo que estaría dispuesto a seguirla. Se hicieron los rituales correspondientes y Ricardo le construyó un enorme altar a la Santa en su casa. Allí pactó con la niña blanca que cada mes le haría una ofrenda en agradecimiento a su protección y pidiendo ayuda para que su negocio siguiera creciendo y que mientras mayor fueran las ganancias mayores serían las ofrendas. Los primeros años tal y como había prometido Ricardo hizo sus ofrendas mensuales y cada vez eran mayores pues los negocios cada día iban mejor. Pero con el tiempo Ricardo se fue olvidando se olvidó de quién lo ayudaba y las ofrendas comenzaron a disminuir fallaba algún que otro mes y como veía que sus ganancias no se afectaban su promesa cayó en el olvido. Una noche tuvo el mismo sueño que había tenido antes todas sus posesiones en llamas él en la más absoluta pobreza pero esta vez no vio la figura de la santa que vio en el sueño anterior y una voz que resonaba como el eco de una tumba le recordó que había incumplido. Días después un intenso fuego devoró los almacenes de Ricardo aquel fue un duro golpe al negocio del cual nunca se recuperaría. La vida de Ricardo se desmoronó rápidamente y después de eso sus negocios fracasaron sus seres queridos lo abandonaron y su salud se deterioró. En su último aliento Ricardo se arrepintió de su negligencia pero ya era tarde demasiado tarde decía en su delirio que la niña blanca estaba ahí esperándolo y la tercera historia del día de hoy la hemos titulado deuda de sangre. Unos pocos entienden que la santa muerte no es intrínsecamente maléfica ni benéfica sino que es una energía y como toda energía puede servir el propósito de la persona que le esté canalizando o invocando en su naturaleza refleja la vida y la muerte el equilibrio eterno sin embargo Ignacio un criminal temido entre su comunidad buscaba poder y control sin temer a las consecuencias aunque Ignacio gozaba de un buen estatus en la organización desde hacía tiempo ya había puesto sus ojos en la posición más alta algo que solo pasaría en sus sueños pues el líder tenía ideado cómo sería la sucesión en caso de su fallecimiento en el círculo que Ignacio se movía se hablaba mucho de los milagros de la santa la gente le atribuían desde sanaciones milagrosas hasta fortunas que aparecían de la nada Ignacio comenzó a sentirse como estancado aunque tenía dinero no tenía lo que quería le faltaba poder así que sin pensarlo fue a ver una vecina que tenía un altar dedicado a la santa la gente de la colonia decía que en aquel lugar ocurrían grandes milagros así que sin dudarlo habló con la vecina y le pidió que lo dejara solas con su santa la vecina aceptó pero como si supiera lo que tramaba le hizo una advertencia esto es serio muchacho la santa como mismo da quita y sé muy respetuoso una ofensa a la santa te puede costar muy caro incluso la vida o la vida de algún familiar cercano la señora también le dijo que tenía que cumplir lo que prometiera o se arrepentiría y por último que la ofrenda debería ser según el pedido mientras más grande el pedido mayor la ofrenda cuando se quedó solo frente al altar hizo un pacto de sangre con la santa muerte ofreció una vida cada año para mantener su posición como cabeza de la organización y que el dinero le entrara a manos llenas y la muerte cumplió su parte el jefe del carter y sus asociados más cercanos cayeron en una emboscada de un grupo rival y allí murieron todos poco después y de manera sospechosa los que quedaban del grupo le ofrecieron que se convirtiera en la cabeza de la organización Ignacio se convirtió en un hombre muy poderoso y cada año sin falta ofrecía su sacrificio ofrecía a un enemigo a un vagabundo e incluso alguna que otra prostituta pero a medida de que pasaban los años y teniendo todo el poder que quería Ignacio encontró la bondad y el amor en una mujer Aida era el nombre de la chica Aida se había mudado a la ciudad hacía muy poco y él la conoció en una feria que había organizado la iglesia del pueblo para recaudar fondos Aida despertó en Ignacio sentimientos que nunca antes había tenido poco a poco se fueron conociendo y cada día él se enamoraba más de ella la chica no era como las que él estaba acostumbrado a lidiar que por un poco de dinero hacían lo que fuera después de un año de noviazgo Aida e Ignacio decidieron casarse Ignacio acompañaba a Aida cada domingo a la iglesia y cada día se acercaba más a la religión en la que había nacido Ignacio comenzó a cambiar Aida no quería nada que ver con los negocios de Ignacio y constantemente le pedía que se saliera de aquello Ignacio le prometía que lo haría pero que tomaría un poco de tiempo en medio de todo aquello Aida quedó embarazada Ignacio estaba feliz como nunca pronto nacería la niña y aquello lo cambiaría todo Ignacio comenzó a organizar las cosas para pasar la posición a otra persona ante tantas novedades y felicidad Ignacio no hizo el sacrificio prometido llegó el día del nacimiento de la hija de Ignacio él asistió al parto y en el momento que nació la niña el doctor se la puso en los brazos para que la conociera y le diera la bienvenida a este mundo inexplicablemente la niña comenzó a vomitar sangre y a convulsionar los médicos hicieron todo lo posible pero no la pudieron salvar los médicos decidieron practicar una autopsia pues no se explicaban cómo era que la niña que había tenido una gestación perfecta y había tenido un parto normal había muerto de aquella manera la autopsia dejó más preguntas que respuestas aunque para Ignacio todo estaba claro él sabía muy bien lo que había pasado pues recordó las palabras de aquella vecina muchos años atrás el día que hizo el pacto con la santa por algún motivo la vena horta de la niña se había reventado y se había desangrado Aida cayó en un profundo estado de locura solo lloraba no hablaba ni hacía nada solamente lloraba y mecía una muñeca que cargaba como si fuera su difunta hija una rabia tal vino sobre Ignacio que fue al lugar donde tenía su altar a la santa y allí le emprendió amazazos contra la imagen la tiró al suelo y prendió fuego al lugar la cabeza de la imagen profanada lo miraba como si desde las vacías cuencas de los ojos brotara el mal mismo Ignacio había roto su pacto y esa misma noche sus aliados lo traicionaron sus enemigos supieron de su posición y se aparecieron en la hacienda donde se escondía esa noche caía el imperio por el que tanto había sacrificado y por el que había incluso sacrificado a su propia hija en el último intento de proteger a su familia Ignacio enfrentó a sus enemigos solo armado con un revólver y allí fue asesinado su cuerpo y el de Aida fueron quemados de la misma manera que el que muerde la santa estas tres historias muestran que la santa es una figura a la que se debe respeto y quien no cumple con las promesas hechas puede tener graves consecuencias sin embargo también son un recordatorio de que uno siempre debe tener cuidado con lo que desea y también considerar atentamente el costo de tus deseos antes de hacer un pacto y esto es todo por hoy espero que estas historias te hayan gustado si lo hicieron déjanos un like y si no lo has hecho todavía por favor suscríbete gracias y nos vemos en el próximo video